Casildeño, 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 yo soy casildeña, recuerden que conozco cada dirección, cada familiar que tienen en el exilio, recuerden también, recuerden también que conozco nombres y apellidos de todo el mundo, ojalá y la CIA me pagara de verdad, para que vieran lo que iba a ser Mireia Jiménez, ustedes no se merecen nada, los voy a mandar a seguir para que se enteren, yo tengo bastantes seguidores, pero bastantes, y los voy a mandar a seguir, suelten, suelten de su lengua a Carlos Civello, suelten de su lengua a Mayelin Landestoy, suelten de su asquerosa lengua a Tony Cantero Suárez, suelten de su cochina lengua a Rigoberto Carmona, suelten de su asquerosa lengua a todos los que están llamando terroristas, terroristas son ustedes, ladrones, que viven del exilio, que viven de remesa, sí, y sé quiénes son, sépanlo, me conocen bien, no creo ni en Trina que me parió, ni insisto que me hizo, no creo en la madre que me parió, no creo en nadie, porque les gusta la plata, les gusta la medicina, sí, todo lo que venga del exilio les gusta, pero como les gusta hablar y criticar, como les gusta meterse en las publicaciones, como les gusta sumarse a su comunismo asqueroso, que no es comunismo, que es terrorismo, terroristas son ustedes, casildeños, casildeños son terroristas, sí, sí, robando, robando, llorando y pidiendo limosna y pidiendo miseria, se los advierto, suelten a Rigoberto Carmona, suelten a Carlos Civello, suelten a Mayelin Landestoy, suelten a Rafael Antonio, Cantaro Suárez, sueltenlos a todos y sueltenme a mí, porque la CIA no me pagan y cojones, pero tengo seguidores que los voy a mandar a seguir allá, para que a su familia se les parte una pata, tengan un accidente y vayan para un hospital y no reciban nunca más, este peso de nadie, me oyeron bien, escúchenme bien, puercos casildeños, militantes del partido doble moral, asquerosos, eso es lo que son, unos asquerosos, si queda alguno digno por ahí, que me disculpe, estoy generalizando, estoy generalizando, a mí, que no me llame ningún casildeño, y cuando me muera, no quiero a ninguno en mi velorio, ni familia, ni pariente, ni ariente, no los quiero, abajo el comunismo, abajo Fidel, abajo la dictadura, abajo los chismosos, abajo las asquerosas bolideras de Casilda, abajo las ladrones de Casilda, abajo toitas, me cago yo ahora mismo en todo, en todos, en todos, no quiero a ninguno metérseme en mi teléfono, y los quiero bien lejos de mis nietos, sépanse, mi familia es mis nietos, mi hija, yo no tengo familia, sépanlo.